Como en todos los departamentos, Matagalpa no fue la excepción de que simpatizantes sandinistas conmemoraran este 19 de julio, aprovechando esta celebración para realizar un irrespeto a la Santa Iglesia Catedral mientras se realizaba la Santa Homilía, por lo que el primer presbítero, Sadie Leugarrio, se pronunció al respecto. Que respeten y sepan lo que celebran, porque si hay algunos simpatizantes que no saben lo que están celebrando, pues están equivocados. Porque si están celebrando la Revolución Popular Sandinista, tienen que regresarse a 1979, donde comenzó una revolución donde se percibía y se pedía la liberación de toda una patria. Y lo que están haciendo es comenzar a pedir libertad a volverse esclavizadores también. Mientras tanto, en el municipio de Pantasma hay quienes manifestaron que no hay nada que celebrar, sobre todo ante el discurso que diera Daniel Ortega, el que obvió la realidad del país. Toda la población de Nicaragua sabe que celebrar un 19 de julio más es un error. Y los que más saben de esto son los mismos sandinistas. También el pueblo de Nicaragua no tiene nada que celebrar. Lo único que ha traído este gobierno corrupto es destrucción y muerte a las familias nicaragüenses. Les informó Sandra Martínez.